El Gobierno pretende crear un marco jurídico flexible, que contemple todas las escalas de aportación social del ciudadano a la empresa con un fin muy claro, que la sociedad se involucre plenamente en las industrias culturales, que deje constancia de sus gustos y preferencias y reduzca así las rigideces de la intervención pública. Una ley a la altura de los tiempos y de nuestras posibilidades, porque el apoyo privado no es una alternativa al apoyo público. Ambos esfuerzos deben coexistir para desarrollar todas las potencialidades de nuestros artistas.